Voy a explorar un poquitito cómo más cabría el concepto de resistencia. Muy recordable en etapas específicas de la historia argentina y muy recordable también en la historia del siglo XX. Y sin duda, recordable también porque es un gran concepto que atraviesa prácticamente, no había la historia de la humanidad, sino la historia de la configuración de una ética, de una ética de la construcción de un sujeto político. El carácter de resistente es un momento de la vida de las personas donde se toma una decisión. Y esa decisión, en general, pasa por atravesar una frontera muy alcalde. Definirse a sí mismo como resistente implica un pequeño pacto, una conciencia personal. Y en ese sentido, se solicitan y se preguntan un conjunto de cuestiones a la manera de la conciencia que se pregunta sí mismo, ni la o no sé. La conciencia política que se interroga sobre su propia actuación tiene que tomar distintas decisiones. En este momento, en Argentina, las personas que estuvimos vinculadas con el gobierno anterior de distintas maneras, algunos como funcionarios, otros como adrentes, al pasar a otra dimensión, la que hay de gobierno y de Estado, y desaparecer los vínculos que tenemos con instancias gubernamentales. Y incluyo entre esos vínculos, los que sean vínculos militantes que no tuvieran una función específica en el Estado, a eso no lo llamamos resistencia. No obstante, yo en esa época también me sentía un poco resistente. No siempre, y sí algunas veces. Esto quiere decir que si la definición de la resistencia no la hace una organización, que se llame así, organización de resistencia, etc., entonces es una actitud ética que puede o no acompañar permanentemente todas las decisiones de una persona. Incluso, no necesariamente dentro de una oposición, la actitud resistente puede ser una ética general frente a cómo se reproduce la vida en el contexto capitalista. Formas de consumo, formas de relación personal, formas de vida doméstica, formas de actuación en un espacio público, actitud frente a los medios de comunicación de masas. de nada debería estar en una organización resistente y tener un tipo de decisiones para el itinerario personal que incluyan un conjunto de actitudes que reproducen los sistemas de consumo y la vida burguesa en general con su artificio para ver más complejos. A este tema se refirió León-Rosísner en los años 60 en una importante discusión con John Pérez Pugh en la revista La Rosa Blindada. Entre otras cosas, se podría decir que fue una discusión sobre quién es el resistente. Rosísner, León, postulaba que para la izquierda era muy difícil la actitud de serlo, en tanto tal, en la medida que era aportadora también de valores burgueses a los que no le prestaba una atención en la medida que pertenecía a una subjetividad que la política no recogía para sí. Llamó a esta reacción burguesa del militante anti-burgues que lo era políticamente, pero no psicológicamente, digamos. Llamó el lío de víboras de la conciencia personal. Esa expresión la tomó del resistencialismo de la época, de la medida en que en ese momento se pensaba que la operación personal, la resistencia, era algo que tenía que hacer en el sí mismo de cada uno un conjunto de fuerzas que le permitían establecer un dano resistente no político y se lo limitaban, se lo relativizaban en todas las demás actividades que habían nacido. Entre otras cosas, la actitud de la estructura general de consumo, prácticos, materiales y simbólicos de una sociedad. Entonces, es un problema plantear la resistencia si no se plantean definiciones como esta que son rigurosas y tanto más no son se parecen en épocas como la que se llamaba la Argentina de resistencia, con propiedad polímpica o en Francia, con invasión en países tanqueos. Como ahora no ocurre en ninguna de estas dos situaciones, entre el clima de residuos, la cuestión de Mar Donado, el asunto linda, el conocimiento de la ley y su sentido liberal tradicional, motivo del gran discurso de Salvador y la autoría, porque no es capo de los parámetros de la tradición liberal e hizo uno de los más incisivos discursos sobre la penalización del Estado de Venezuela argentina, o sea, del Estado de ilegalidad que tiene este gobierno analizado, o aportando la tradición liberal republicana clásica del siglo XVII en adelante. Es uno de los grandes discursos de la época, podemos decir. Es un discurso resistente con elementos de la teoría liberal jurídica, de la jurisprudencia o de la teoría jurídica liberal, que cree en el Estado de Derecho. Entonces, el tipo de resistencia que tenemos que desempeñar también tiene que analizar otra cuestión. Todas las personas que un movimiento gubernamental de raíz popular mueve en dirección hacia él, como si fuera un imán tan poderoso que convence por el solo hecho de manejar miedos del gobierno que llegan a la vida cotidiana, a la propiedad más mínima. Como si el gobierno ha caído a la propiedad más mínima, la conversación cotidiana en el interior de una cabina telefónica, de un taxi o a la salida del cine. Cuando un gobierno llega a la propiedad más mínima, que es la conversación o la injuria casejera, evidentemente hay un imán más fuerte. Ese gobierno ha producido por razones complejísimas que no siempre atinamos a resolver muy bien. Cuando se pasó a otro gobierno, muchas personas que se sintieron imantadas por el gobierno anterior pudieron empezar a buscar puntos de vida. En el mejor sentido, el imán justificable desde el punto de vista de un análisis de la resistencia, estaban las personas que precisaban seguir manteniendo los trabajos y podían hacerlo porque el gobierno presente apela a una política que se llama pluralista y que a los efectos de cómo la aflita podemos decir que tiene bases sumamente frágiles con bases falsas, pero servían para atraer a las personas que sentían más facilidad para comprar el bichete de entrada a la nueva época. A muchos lo hicieron y no creo que se los pueda juzgar de un modo duro porque en esta instancia en la que hoy yo estoy hablando y cada uno sabrá cómo juzga a casos que conocen respecto a ese pasaje y se recomienda aquí aplicar si fuera solo juicio de necesidad ahora toda clase de inurgencia. Pero la inurgencia parece si realmente construimos una entidad de resistencia. Si no se construye, es simplemente la operación a una institución política de la madera de resistencia con un cuerpo de parlamentarios que no siempre están de importancia porque el estilo parlamentario explica la negociación. También un artículo después si el presidente quiere como decía Ramón, pero él hizo lo que pudo. Una actitud de resistencia de ese tipo en el Congreso es bastante más difícil que en la casa. No es imposible en cambio que se genere una ética de resistente en un periodo un poco complejísimo como este con la línea divisor y aquello a lo que hay que resistir y aquello a lo que uno... Por ejemplo, yo personalmente no voy a decir hasta su martillo pero sí me reconozco que tenía ganas de verla a verla a verla a verla a verla y no fui. ¿Cómo calificaría esa conducta? ¿De bronca? ¿De un resentido? Preferí llamarla una resistencia mínima al modo en que se compone la estructura cultural de este gobierno. Pero el Teatro San Martín tiene un lugar amigo en el teatro tradicional porque se da unas obras. En otro caso, siempre hablando del ámbito cultural y del itinerario cultural que uno hace es el Teatro Nacional Servantes. El Teatro Nacional Servantes está dirigido a una persona que ejerce a los efectos de la definición política de la época así que hay enlace con profundidad una vez ejerce el pluralismo de una manera más seria. Y entonces las obras que ahí se presentan son obras de vanguardia no sé si vienen más representadas probablemente sí porque en general los enemigos donde en el ser humano son muy buenos. Y ahí se presentan obras como las obras de cobre que no se han usado de vanguardia pero después de los 60. Entonces muchas personas deberían tomar la decisión si la resistencia se aplica o no ahí. En el caso de la resistencia que mencioné ante la francesa durante los años 40 las peronistas durante los años 60 que están relacionadas porque las dos unando más el nombre de la obra es sin dudable las imágenes que produjo la resistencia pero tomadas en los años 60 y cierta idea suave y grande actividad también pero tomadas por ejemplo toda la obra de Sartre trata de esa emoción de luchar del sistema del ejército de las hombres para la república el silencio ahí hay una gran escena donde los resistentes están tomando café en un bar y en caso un motociclista nace en la ciudad se albala la moto cae al suelo por la unidad del pavimento y se va abajo para el secreto probablemente orden de desfusilamiento y todos los parroquianos de la resistencia se levantan apresurados para levantar porque era simplemente un hombre caído de una moto no revestido por la circunstancia generada en la identidad de la época es decir era un soldado del ejército de ocupación todas estas personas todas reflexionan sobre su auto lo definen como un acto estrictamente humano referido a lo humano que había atravesado el límite político que se había el límite ético-político que se había propuesto resistente es decir a los enemigos de justicia pero de entrada de ese límite ético-resistente es decir al ser humano que instintivamente reacciona ante alguien que tiene un accidente en la casa no es eso pero si son cuestiones técnicas a resolver para no hablar de la existencia solo de un plano político no serviría no serviría en esta compleja de Buenos Aires por ejemplo tomar una bicicleta por elante del gobierno que está por elante es un acto muy profundo no es una cualquiera la inocencia andar en bicicleta al revés el ejemplo es arte es un acto de inocencia brutal andar en bicicleta por la calle pero estás siendo portador de un instrumento simbólico muy fuerte del gobierno muy fuerte no es menos tomar el metrobús porque tiene menos instrumento simbólico de la bicicleta es enteramente simbólico pero la explicación es que sirve para ir gratis de un lado a otro y es lindo y es más cómodo entonces todo está cargado de este tipo de expresiones de características éticas minóculas microéticas digamos respecto a cuál es el límite de la resistencia ante lo que dije se podría decir muy fácilmente pero es una tontería como que vas a tratar de subir una bicicleta maría y efectivamente es una tontería pero parece que así como se hace en protocolo respecto a la deuda de tierra respecto a todo lo que implica hoy también la legislación laboral tributaria educativa y jurídica en el intercrito implica haber un protocolo ético en relación con la resistencia porque si no esta resistencia tiene valores éticos por ejemplo aquí se mencionaba como un resistente en el hospital como resistía con una formidable poética hay que hacer la resistencia en la argentina no solo la que si fue ese nombre estaba dentro de la historia del siglo XX tenía la memoria en la segunda guerra mundial sino que tenía resistencias que podían ser personas aisladas a nosotros por ejemplo el zaparón es una conducta resistente porque pudiendo ser alguien que no hiciera eso lo hace el resistente puede venirse no por el militante profesional sino por el ciudadano común que no espera en ningún momento hacer otra cosa la resistencia da un poco la medida es que suele aparecer en nuestra visión como el nombre de gris que no que no interesaría otra cosa que ir del trabajo a casa y de casa al trabajo esa frase precisamente sirve para el guión que hace Rodolfo Wors en la película de la operación más alta de ese drone para definir a resistencia porque esa frase que es una frase que en su contenido habla de karma de domesticidad de volver al trabajo sin estar en la escena pública porque es peligrosa para el comisario después de crear para el preso para el comisario y decir ¿qué ideología tiene? yo no, ninguna yo solo quería trabajar en casa y de casa trabajo esa frase lo hizo automáticamente un resistente porque esa frase para decir que era diferente lo ponía en el corazón de compromiso era una frase de terrorismo y ahí cuando la produce el actor de la muerte de la muerte de la muerte se da cuenta que para decir que no tenía nada que ver dijo la peor frase que podía decir entonces están en esas pequeñas cosas y en las formulaciones políticas que deben alcanzar a diputados o senadores en algún momento de fuerte espacio como en el libro del fútbol los gobernadores no pueden estar en la resistencia aunque los quieran y dudo que alguien los quiera por ejemplo gobernadores peronistas fueron en el Nueva York con Macri y fueron impuestos como ejemplo del populismo etílico y no dijeron nada se aguantaron porque están en lo contrario en la resistencia hay personas que necesitan ser pejadas voluntariamente es decir también les gusta que los insulten de ese modo y en ese sentido lo que llamamos cobardía es una decisión personal de esperar si alguna vez podemos reaccionar a algo que si lo haríamos ahora a pesar de que cobra de nosotros y dones de nuestra vida es decir que nos unita profundamente alguna vez podríamos recuperar el honor perdido pero la resistencia en ese sentido es una cuestión de honor entonces hay que plantearlo como una cuestión de honor en lo que hacen las vidas individuales y en el trato con la bancada y en el trato con las organizaciones políticas hay que hacer una gran discusión respecto a qué actos combinan formas de resistencia en la calle y las que no pueden ser iguales formas de resistencia en el parlamento porque no puede haber una mitad es una discusión que hicimos antes y contéctico etcétera pero hay una bancada que no reaccione también según los argumentos del debate en el parlamento por ejemplo en el parlamento es fundamental repuntar a Inca Carreo es fundamental porque no es meramente una parlamentaria es una persona que tiene la espada para trazar la línea de la normalidad de la patología argentina se la puede repuntar con datos con un buen discurso porque es una situación una especie de armaturgia avanzada en relación a cómo se juga a la vida de una manera abominable y ese juicio lo hace en términos de una teología personal que involucra a toda clase de religiones más bien con un estilo esotérico que es el que al mismo tiempo es del gusto de la televisión no es más un gran personal de televisión porque es como una bruja que para la televisión era de circo es un personaje importantísimo que en nuestra vida íntima en la vida de la mujer y demás está muy invitada al corazón entonces también hay que buscar no al diputado que le tire el votado de la obra sino a aquel que puede entrar en el corazón de las tinieblas entonces también es una carrera resistente organizar el discurso que tiene la agudeza que tiene que entrar en el fuerte armazón de alguien a quien no le tendrá ningún ningún tipo de racionamiento porque el discamina sigue un piso previo es anula toda la práctica que sale de la Argentina que el discamino soy mal donado y sobre todo discamina previo muerte por enfriamiento o escape a chino y evidentemente esos discamines aún los siguen manteniendo porque en realidad no pueden no pensarse como decaminando por encima de la sociedad y protegiendo a la sociedad como la voz de la mitad de la gente de la Comunidad Federal evidentemente algunos se sienten protegidos por ese discurso y se ven a protegerlos quien viene a proteger a alguien quien tiene un persecutor profético y mesiánico entonces también eso es organizado de deslumbrar ese pensamiento que el matrismo acepta a veces la regeneración pero la cual sostiene con la parte sus operaciones aunque muchas veces sean una historia disparate como se dice porque el aritamiento de la razón no es un argumento valioso contra esta señora los argumentos valios deben ser algunos de los argumentos que se permiten el desigualazo de las tineras y son los argumentos resistentes también hay una resistencia y a eso trasladaría una resistencia democrática discursiva si no le damos la expresión democrática también la resistencia se pone demasiado a estarle dado un conjunto de personas que la ejercen la mismo tabla votar hoy a Cristina es un acto democrático de resistencia en medio de la enorme avalancha del océano del símbolo que hable de sonrisas de la vida de Bogotá contra millones de sonrisas contra millones de personas felices contra millones de personas que salen a la calle con un amenazgo que son felices de empresas cotoratianas que salen a hacer que son con la red cuando no es de esa forma que se puede tomar aire de la terraza o sea va a descapaciar como dicen los creadores de las palabras del gobierno el problema de todo ese tema de salud de felicidad y eso es un acto de resistencia también que no se va de la democracia política entonces hay que decir que no se hagan eso con eso ganaría un mundo y la palabra resistencia se cumpliría como un que ahí sí como lo de policía campano en su gran libro sobre el ordenado de la tierra como un guiño en la casa es muy conocido porque la casa hay ciertos guiños cuando uno compra el diario es un diosco pero justamente el diario piensa como el diario que uno compra sobre la minoría si comprabas si comprabas el diario de violación de arcelí en la época de la franquia de la sanción de la arcelia te comprometías en el tiempo de arcelio o sea comprar un diario pero un compromiso resistente entonces con micro resistencia y resistencia culturales discursivas parlamentarias y manifestaciones casijeras que terminen en un gran frente social quiero decir una cosa más sobre el maldodado el maldodado es un como acá se dio el ejemplo de lo que nos ponen de Gonzalo sepulgo me parece interesante pensarlo de ese modo el ejemplo en la pobreza que fue el gran de la maldata y se apreció mi modo pues en un sabón de la bien y lamentablemente es un episodio de la socialdemocracia europea alemana es decir que obviamente se puede decir que no con la policía los free corps los grupos que controlaban la ciudad la independencia por la socialdemocracia y con nacimos en la etapa de la reputada de modo que es decir un lugar donde el ejemplo tiene una fibrilación es un lugar mexicano también hay algo de Che Guevara y en ese caso de Che Guevara es una gran laboral de la etapa pero como médico de cruzada etc sus inicios eran alguien cubrioso por nosotros cubrioso por la justicia cubrioso por la forma de vida más desprotegida y alguien que estaba mal en su vida que podía hacer eso y lo hizo este chico abandonado tiene algo de eso y anteriormente tenía relaciones de compromiso político y de simpatía porque no es una simpatía una simpatía profunda por el pueblo de la noche de esa zona entonces ahí puso una propuesta a la frontera que puso es la vida del fin del salvador a la vida de un militante pero quizás no cumpliera la conciencia explícita de los militantes porque evidentemente seguía el mundo de las actividades de las humanas que iba a tomar de cuarcita en espalda que tomaba mochila entonces repetía un poco el ejemplo del explorador el ejemplo del antropólogo el ejemplo del abastureo y todo eso me excluye en el día de militante entonces ahí creo una cuestión muy interesante que se iba a un lugar difícil el lugar difícil es eso porque planteó un serio problema la nación argentina yo también pienso que esta nación está en decadencia y para que no esté en decadencia hay que replantear toda la historia argentina incluso hacer una historia de la resistencia nueva desde el siglo XIX en adelante porque la forma del Estado de la Comunidad es estar internacionalizada y no ser internacionalizada incluso el Estado de la Casa donde hay el protocolo el recurso de la República emplean la PUCRA para hacer su gran desarrollo y la PUCRA aunque uno la esquema por otras razones es un sitio más especial es un sitio una arquitectura no es una arquitectura oficial de la educación argentina es una arquitectura de una arquitectura de años es una gran visión de la construcción de la plata no es un cuarto que en ese sentido es una expresión racionalista que se dañar en el río que es la mejor que hay es un punto de la razón y por qué no no va a ser un punto de la razón financiera es decir pues esto la observación óptica de la Cúpula con eso los peores abusos de que se va a ocupar en la Argentina o sea es un lugar de infancia de la Argentina además tiene el elemento de ir a profanar un poco ese lugar zapatoquil o esquil entonces me parece que todo eso tiene que la Argentina un representante del Estado y de la Nación más donado lo es que atravesó un índice de la Nación se fue con muchos cuyos temas que discutieron también que la Nación Mapuche la naturaleza étnica entonces eso desafía propiamente a la Argentina yo digo ese tipo de Nación no puede ser se lleva con retraso pero el tipo de Nación Argentina que debemos olvidar como está tampoco puede ser entonces estas cuestiones permiten poder profundar la idea de Nación Argentina incluso posiblemente el territorio de Eres y con lo nuevo tratamiento de la Constitución Bolivina que cada vez está lo más aceptada que va a aprender menos que pertenece a la territorialidad argentina que ha quedado de la Argentina que ha quedado esto es la ciudad de la Argentina que se me ha abandonado pero lo que dice un chico de la seguridad por la calle que es el muchacho de un pueblo que no tiene acuerdos y la Argentina salgo por la tercera 25 de mayo que es la ciudad que es la ciudad argentina con la pampa uberta y está listo de la Argentina por su nombre por su pecho una familia de la plaza media progresista de la ciudad de la ciudad de la ciudad que es como digamos si se entrega un muchacho al sacrificio ahí en el Cerro Río y con un menjado de peritos que lo propio le puede pasar a la nación que su justicia es totalmente vulnerar a los hermanos de peritos de parte pero que justo la parte de abandonado de los monasterios de pocos que tenemos y no acepten un peritaje internacional es de nuevo por eso que todo lo que se lea en el dictamen de por qué no acepta un peritaje internacional es repososo es un dictamen de una justicia patológica entonces el dictamen de la nación de la soberanía nacional jurídica en un caso de deshumanidad entonces tampoco puede ser la idea nacional argentina porque así es una idea trucha de la zona argentina lo que me hicimos en un chico joven en la casa porque se comete la cuestión de qué tipo a la existencia de la demanda y que implicaba la dilitancia no solo un tema político sino preguntar preguntarse para los militantes que hayan en ese caso porque son un muchacho de 25, 28 años de la edad promedio de la dilitancia juvenil nueva en la Argentina que es lo que tiene que ser dispuestas a pasar el nombre de un momento de la existencia y el caso contrario es el desempeño de la nación que tiene un gran interés también porque es donde terminó la reloj de la mamuche que en realidad tuvo una gran victoria también porque como siempre fue lo que le dio siempre la falta de se convirtió en la memoria con todos los gobiernos de la edad durante interpambios comerciales y tratos casi fraternos entre el aparato estatal y militar de la excepción que no era la movilización y un pico de negocio que son de la primus y de la humanidad que era el mundo con la violencia por lo tanto estaba bajada la pregunta y lo malo que se ha dado una forma de la revolución o no hasta que apareció la llanura argentina vista bajo la economía globalizada de la época cuando se dio de otra forma ya se convirtió al hijo de la existencia de la muncura que se convirtió por lo menos el ejército argentino fue la derrota en la famosa foco de la colonia es decir el ejército hizo más cosas que matar a las chicas mamacuches en los hogares de Buenos Aires que tenían a Martín de Cicero y a Martín de Cicero puesto que a los jefes indios los colombolos de formabilidad argentino y se dejaron fotografiar con él ya vencido para hacernos ser parte vencida de la nación argentina y Seferino ustedes saben es una munculatura en un punto de Seferino a un curado que es un poco de cada vez en el centro porque como en el Tito Gil es un poco de la agencia que es un paracorrea más cercano de los cerros un punto popular en mucha profundidad el de Seferino es un patatagónico en Bielma en un momento que nos dejo los jefes indios no pueden ser un patatagónico que hay escala pero patatagónico podríamos decir que ahí esto es la Argentina podemos ver entre los 7 y 19 residencias el de Seferino el de Seferino el de Monadizo captado por la iglesia esenciana puede ser un acto que se repone un acto de integración de una nación argentina que así como está no gusta y se repone con una co-resistencia de alguien que perdió la vida y que está sometido a la autoridad del delito para decir que era apenas un pibe distraído que incluso maldito bueno esto creo que con todo ya por las situaciones podemos definir la co-resistencia profunda política sentimental y ética de un comportamiento resistente de todo lo que podemos sentirnos junto a Argentina a los partidos políticos que acepten y declarar la presidencia aún en el Parlamento parte de un nuevo frente político argentino que proteja el matrimonio en el corazón del portal pues muchas gracias aplausos aplausos